Bueno, os voy a enseñar un paquetito que me acaba de llegar Que me hacía mucha ilusión Y se ha dicho esperar, pero bueno, ha llegado Son las cápsulas de café para la cafetera de Dolce Gusto Tienen tres en el paquetito que me costaron 12 euros o algo así Si queréis, os puedo dejar en el enlace Si os interesa, en la cajera de info, perdón Os puedo dejar en el enlace donde las compré para que las compráis Que viene con su casito Y un cepillito que para limpiar el molde este Y luego me compré otra cosita que no la he probado Mira, esto Que lo vamos a probar, voy a hacer un café Y vamos a probar a ver como se queda el dibujito encima de la espumita Del café Que esto más que nada lo compré Porque me salió en la caja de Gustavo Creo que la de diciembre Este café Y digo, ¿cómo lo voy a gastar yo? Si no tengo cafetera para él Y entonces pues me compré Esto y lo voy a gastar en mi cafetera Vale, ahora lo voy a preparar Y a ver como sale el café con esto Bueno, ya he puesto el café dentro Y creo que tiene que estar con este agujerito así a mí Porque ahí es donde A ver Ay, si quisiera Y ahora le damos A ver si sale algo A ver si funciona Uy, si que funciona Ah, pues si que sale Que bien Yo tengo aquí mis cápsulas Me quedaban solo tres De estas Que yo me hago así Me pongo un poco de Leche condensada De esta vegetal de avena Y ahora os voy a enseñar Bueno, he tirado el bote No puedo enseñaros Y luego me compré De Carrefour Que estaba en oferta Esta, la leche macchiato Está muy bien Bueno, está saliendo bastante bien Lo que pasa es que con esto No sale la espumita blanca Como con Con las cápsulas estas De Nescafé A ver ahora Cuando le pongamos el dibujito Como se ve Bueno Ahora probaremos el dibujito A ver Voy a intentar ahora A ver Que sale de aquí Le voy a poner un poco De cacao puro A ver Si sale el dibujito A ver Ha caído bien No creo que va a salir perfecto Pero bueno A ver Que me he metido en la mano Donde no debía A ver ahora Cha-chan Cha-chan Vaya Bueno Hace falta Más práctica Bueno A lo mejor Si el café Hubiera sido más largo Y hubiera subido más Se nota que son dos corazoncitos Pero yo creo que si la espuma Sería blanca Se vería mejor Pero bueno Nada Yo quería Enseñaros las cápsulas Que a mi me gusta mucho Y así aprovecho el café que tengo Y nada Ya nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós